Andá borracho el güey Ya no puede contener, ya no puede ni comer Una gran pasión lo mata porque lo dejó su vaca Andá borracho el güey, andá borracho el güey Toma del tocho morocho, ya se volvió temorocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Andá borracho el güey, andá borracho el güey 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 era de su gran dolor, porque lo dejo su amor, era de su gran tesoro, se le ha ido con un toro anda borracho el güey, anda borracho el güey toma de pecho morocho, ya se volvió temorocho, no le para noche y día, ya vive la pulquería anda borracho el güey, anda borracho el güey anda borracho el güey, anda borracho el güey Anda borracho el güey, anda borracho el güey Era de su gran dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se la ha ido con un toro